Amo toda tu figura Modelo de lo increíble Belleza y virtud en una Tu soltura al perdonar No dejas morir a nadie Y vas sembrándonos ilusiones Tú no sabes lo que causas Creo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente agradezca tu existencia Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Amo toda tu persona Parábola de la vida Poderosa cenicienta Tu destreza para amarnos No olvidas dolor de nadie Y te desvives por alegrarnos No has notado lo que eres Dime a la tierra Dime a la tierra que lo notes Haces que las rosas se peleen Por ser tu broche Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Más que a un largo viaje Más que a un rubio campo Más que a un viejo amigo Más que a cualquier santo Más que a tu pureza adornada de errores Más que a tu tenacidad que no se rompe Más que a tu alegría Más que a tus colores Más que a tu sensualidad Que crees que escondes Más que a nuestro beso primero Más aunque esto te amo Más que a nuestro beso primero Más aunque esto te amo Más que a nuestro beso primero Más aunque esto te amo Más que a nuestra mágica noche de bodas Más aunque esto te amo Te amo